De las cartas del Padre Pío, 26 de agosto La imaginación y el demonio querrían hacerte creer que ofendes continuamente a Dios y que te resistes siempre o casi siempre a las llamadas divinas. La gracia vigilante del Padre del Cielo te tiene muy lejos de caer en semejante infidelidad. Convéncete de esto que te digo. Te garantizo que tales sentimientos no provienen sino de la imaginación y del demonio. Cuídate de darles importancia. Ellos no miran a otra cosa que a enfriar en ti los sentimientos de afecto hacia el Esposo Celestial. A conseguir que te dé fastidio la perfección cristiana porque la experimentas como difícil o imposible y, lo que es peor, intentan de forma más directa anular y apagar cualquier sentimiento de devoción en tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!